El ministro de gobierno Eduardo del Castillo responde al ex ministro de esta cartera de estado Carlos Romero que denunció que del Castillo junto a la policía en coordinación con la DEA robaron el celular de Evo Morales por lo que del Castillo afirmó que Carlos Romero está intentando convertirse en el peor cineasta de todo el mundo insinuando que lo que afirma es un invento. Al respecto debo manifestar de manera personal que todo el pueblo boliviano sabe lo que pienso sobre el señor Carlos Romero y mantengo lo que pienso sobre este señor que lo único que está intentando es convertirse en Eduard Woods que básicamente es el peor cineasta de la historia de todo el mundo. El diputado del MAS Rolando Cuellar también salió en defensa del ministro de gobierno Eduardo del Castillo afirmando que en vez de denunciarlo habría que condecorarlo por los operativos que realizó en el trópico de Cochabamba que Romero no hacía ni intentaba. Nosotros no vamos a permitir que esta organización criminal alias los Ojitos de Huapurú estén operando y ahora que estén acusando a nuestro gobierno nacional cuando el ministro de gobierno Eduardo del Castillo debería condecorarlo. Si vemos la gestión de Carlos Romero comparamos la gestión de Eduardo del Castillo está año luz. El señor Carlos Romero cuando ha hecho un operativo en el trópico de Cochabamba como lo ha hecho este ministro de gobierno. Pistas clandestinas. Cuando pilló el señor Carlos Romero pistas clandestinas pero si pilla Eduardo del Castillo. Un hangar en Cotoca. Cómo es posible que en más de 14 años de ministro no sepa ese hangar de Cotoca pero si lo encuentra el ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Hay más de 900 personas arrestadas, aprendidas en involucración de narcotráfico. Vean el índice. Carlos Romero va a tener que responder el extorsionador número uno y pez gordo de narcotráfico. Vamos a procesarlo. Además Cuellar se anima a firmar también que Carlos Romero es un Pablo Escobar Jr. por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero que según él cometió en instituciones. Parece que Carlos Romero ha visto muchas películas de Pablo Escobar porque está haciendo la misma práctica. Lavar el dinero en equipos de fútbol. Pablo Escobar lo hizo en Colombia. Ahora hay un Pablo Escobar Jr. que está haciendo la misma manera con su organización criminal. Ojitos de Guapuru es una organización con muchos funcionarios que todos van a responder ante la justicia boliviana. Rolando Cuellar además revela que el coronel Dávila que está preso por legitimación de ganancias debería ser investigado también por narcotráfico al ser aliado de Romero que para Cuellar ya tendría incluso que estar en Chonchocoro. Cuando él estaba como ministro de gobierno, fue su director nacional de la FLN, fue su director nacional de inteligencia que está preso. Él tiene que responder también por ese proceso de narcotráfico. Aquí el señor Carlos Romero le está pisando los talones de la justicia y lo ve a Eduardo del Castillo que lo está investigando. Nosotros como diputados lo estamos investigando y comprueba. El señor Carlos Romero no debería estar campeándose en la ciudad, en todo el territorio. Tiene que estar en Chonchocoro, un alto peligroso, un pez gordo de narcotráfico no debería estar suelto. Es peligroso. Él tiene mucho compromiso con los narcotraficantes. Y decirle al país que nosotros ya hemos demandado también por calumnia, infuria, difamación, ya ha sido admitida ante un juez de sentencia y pasando las vacaciones judiciales vamos a pedir que sea citado el señor Carlos Romero. Sobre los audios que involucran aparentemente al ministro Eduardo del Castillo, Cuellar no duda que son falsos y aparte están mal armados. No, ese audio del señor Carlos Romero no es creíble. No parece ni gringo, parece uno de la frontera de Jaguadero que está prendiendo con los turistas que vienen a La Paz. Ni habla bien el inglés. Es una operación más fallida de lo que ellos lo han denominado el plan negro. Y cada plan negro que ellos salen van a fracasar. ¿Por qué? Porque no tienen sustento jurídico, sustento legal y ese audio está totalmente manipulado. ¿Por qué no formaliza ante el ministerio público? ¿Por qué no da su celular y presenta el audio para que salga el desdoblamiento ante la ICUT? Tenemos policías especializados para que se haga un desdoblamiento. Todas las denuncias de Carlos Romero no es creíble. Solamente son ataques mediáticos porque le están cobrando la factura al señor Carlos Romero que no ha cumplido. Es claro que el señor Carlos Romero tiene compromisos con la misma DEA. El asambleísta del MAS también se anima a decir que Romero trabaja con la DEA y entregó en bandeja de plata a Evo Morales en 2019. Yo creo que el señor Carlos Romero es enviado por la DEA. Él trabaja con la DEA. Él trabaja con los Estados Unidos. Él fue el que traicionó al gobierno de Evo Morales. Él le entregó en bandeja para que el señor Evo Morales caiga. Él es responsable del golpe de Estado. Ahora él lo pide en cárcel de Camacho, Carlos Mesa. ¿Y por qué no lo hizo él cuando era ministro de gobierno? ¿Por qué no lo hicieron ellos cuando estaban en función? Claramente se ve con hechos, con pruebas, que el señor Carlos Romero siempre trabajó con la DEA y siempre trabajó con la oposición y ahora no quieren pasar los platos rotos, la factura. Cuando ellos tuvieron 14 años en función no metieron preso a lo que tenían que haber metido.